Anteriormente hablamos de la formación del Estado Republicano y hoy hablaremos del caudillismo militar. Así que activa tus 5 sentidos y presta mucha atención al siguiente video. A inicios de la época republicana surgiría el caudillismo militar. Si tu cerebro está relacionando ese término con los militares, estás en lo correcto. Si no es así, tranqui nomás, que Helga y nosotros, sus amigos, los guionistas, la diseñadora, la conductora y el editor, somos bien chéveres y te vamos a explicar todo facilito. Y como hoy el cerebro de Helga está que estalla de conocimientos, es ella quien debe explicar qué es un caudillo. Un caudillo era un líder militar que tenía el poder dentro de un Estado. ¡Interesante, Helga! Pero mejor veamos sus características. Eran militares que en su mayoría participaron en el proceso de independencia. Permanecían en sus puestos por extensos periodos. Generalmente gobernaban tiranamente. Se consideraban los fundadores de la república. Ah, pero esos eran más carismáticos que candidatos permiten. Pero Helga, bordemos un ratito tu tablet y dime, ¿de qué forma crees que obtenían el poder los caudillos? ¿A la mala o a la buena? Pues dale click al dislike y veamos por qué. Resulta que ellos alcanzaron el poder de manera informal, como diríamos coloquialmente, floreándole a la población y a través de los golpes de Estado. Sí, su forma de convencimiento sobre las masas populares era lo máximo. Manejaban una labia alucinante. Pero definitivamente, el golpe de Estado fue su forma favorita de alcanzar el poder. O sea, de llegar a la presidencia. Luego de la independencia, nuestra sociedad se vio fragmentada por un vacío de poder que terminó provocando el caudillismo en el país. Los caudillos fueron jefes militares que ostentaron el poder durante gran parte del siglo XIX y fueron pieza clave para la dictadura y luchas entre los partidos políticos de ese siglo. Además, para lograr sus objetivos, el caudillo debía mantener buenas relaciones con las personas de alta sociedad porque les prestaban tropas y dinero, pero al mismo tiempo debía ganarse la simpatía de la clase popular. Hay un par de significados que se deben quedar tatuados en tu cerebro y son los siguientes. El caudillismo es el gobierno de un caudillo y un caudillo es un militar con poder, de autoridad en el Estado. Los caudillos aparecieron en el país entre 1827 y 1845 y elaboraron constituciones acorde a sus intereses, por lo que promulgaron unas cuatro, la de 1828, 1834, 1836 y 1839. ¿Quieres un datito más? ¡Uy! Parece que a Helga le ha llegado un mensaje al Twitter. ¡Veamos de qué trata! El datazo TPA. Entre los años 1827 y 1845 ocuparon la presidencia más de 12 caudillos. Hoy vamos a conocer algunos de ellos. Primero, hablemos de José de la Marra. Él fue un militar y político que nació en Ecuador y que se encuentra dentro de nuestra pequeña lista de presidentes. Él fue gestor de la Batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Gobernó entre los años 1827 y 1829 en el Perú. Llevó una política nacionalista y tuvo sus rochas con la gran Colombia de Bolívar. Ya sabes lo que dicen. Sé inteligente. Sé como José. Ya, Lamar. No te creas lo máximo, ¿ah? ¿Qué cosas hizo este presidente? Por ejemplo, definió cárceles como lugares de seguridad, hizo que se nombraran autoridades por elección, también logró que exista tolerancia para el comercio de esclavos y, además, promulgó una serie de medidas proteccionistas para la industria nacional. El periodo que se dio luego de la independencia significó una anarquía, especialmente luego del gobierno de Bolívar. Ahora ya sabes que este vacío político propició que los militares entraran al poder de forma informal, o sea, que surja el caudillismo militar. Bueno, ya hemos hablado de un caudillista militar muy importante, José de la Marra, quien ingresó al poder en 1827 luego de ganar las elecciones parlamentarias a André de Santa Cruz. Ahora presta mucha atención, porque a continuación hablaremos de un caudillista muy importante en nuestra historia. Si te hablan de Agustín Gamarra, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué fue quien formó el gran emporio comercio de Gamarra? Pues lamento decirte que no, porque Agustín Gamarra fue el caudillo conservador más influyente de las primeras décadas del Perú independiente. Veamos un poco de su biografía. Resulta que fue un político y militar peruano que alcanzó la presidencia en dos ocasiones, entre 1829 y 1833, y también entre los años 1839 y 1841. ¿Quieres saber más? Entonces presta atención. Primero luchó a favor del bando realista, pero luego se puso la camiseta peruana y se pasó al de los patriotas. Pero este militar hizo una jugadita, y no me refiero al fútbol, porque en 1829 le saboteó una expedición a Ecuador a José de la Mar. Y luego de eso, ¿adivina qué pasó? ¿Entró a la selección de fútbol? Porque mencionaste la palabra jugado. No, Helga. Con eso logró alcanzar por primera vez la presidencia del Perú. Ah, entiendo. Pero entonces, ¿cómo alcanzó la segunda? Unos años después, Gamarra conspiró contra un estado que estuvo constituido por el estado norperuano, sudperuano y Bolivia. ¿Sabes cómo se llamó este estado? Confederación Peruano-Boliviana, que desapareció rapidito, gracias a Gamarra, quien asumió la presidencia y pudo lucir nuevamente su cinta presidencial. La presidencia de Gamarra estuvo caracterizada por sus frecuentes enfrentamientos con el Congreso, quienes elaboraban una nueva constitución para reemplazar la de 1828. Veamos qué hizo Gamarra en su gobierno. Empecemos diciendo que firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre el Perú y la Gran Colombia. En 1831, quiso declararle la guerra a Bolivia. Pero como el Congreso le hizo el pare, mejor optó por negociar con dicho país. Profe, ¿qué más hizo Gamarra en su gobierno? Cuéntenos, por favor. En el gobierno del caudillista militar Agustín Gamarra, se inauguró el Muelle del Callao. Además de crearse el Departamento de Amazonas, integradas por las provincias de Chachapoyas, Patás y Mainas. Por otro lado, las modificaciones de la constitución que se intentó hacer en su gobierno para que reemplace a la de 1828, no estuvieron listas. Así que en 1833, se eligió como presidente a Luis José de Orbegoso, candidato de los liberales. Lo que originó un nuevo periodo de anarquía. Luis José de Orbegoso y Moncada fue el caudillo que ocupó la presidencia del Perú luego de Agustín Gamarra. Miremos algunos datos de su bio. Orbegoso fue un militar y político peruano que gobernó el país de 1833 a 1835. Durante su carrera política, existió una profunda división social y una guerra civil que parecía no tener fin. Su gobierno terminó cuando Salaverri lo derroca, aprovechando el caos de ese entonces. ¿Salaverri fue otro caudillista? Así es, Felipe Santiago Salaverri fue también un político y militar que gobernó el país un añito nomás, desde 1835 a 1836. ¿Tan poquito? Así es, Helga. Porque fue apresado por el político peruano boliviano Andrés de Santa Cruz, con lo que se acercaría el fin de Salaverri, quien murió fusilado. Oye, ¿pero cómo crees que fue la ideología de los caudillistas? De derecha, de izquierda... Déjame contarte que no tuvieron una ideología única. Podían ser personas conservadoras, autoritarias, liberales y hasta chauvinistas. O sea, personas exageradamente patriotas. Esto originaría una bronca entre los conservadores y liberales. ¿Por qué? Compara sus distintos objetivos para que saques conclusiones. Primero, veámos los de los conservadores. Ellos buscaban un Estado fuerte y centralizado. También querían que se dé la implantación de políticas proteccionistas para la industria local. Además del respeto de los derechos de las corporaciones como la iglesia, las universidades, etc. Y algo que tenían en común es que compartían cierta desconfianza hacia los extranjeros. Y por otro lado, los liberales eran su polo puesto. Porque buscaban todo lo contrario. Veamos. Ellos promovían un Estado menos fuerte. La existencia de un poder presidencial limitado. Una política comercial abierta a los países extranjeros. Y buscaban la reducción drástica de los derechos de las corporaciones. Profe, ¿tiene algún otro dato para complementar el tema? Así es. Tienen que saber que por lo general, los caudillos se vinculaban a una de estas dos corrientes. Ellos actuaban con el apoyo de un ejército no profesional. Y representaban los intereses muy específicos a los que daban favores una vez que llegaban a la presidencia. Es por eso que se dice que lo que siempre les interesó más fueron sus propios intereses. Y si era necesario, podían cambiar de bando. Ya hablamos sobre el caudillismo militar. Así que ahora veamos cuánto has aprendido. Ahora es tu turno. ¿Qué es el caudillismo? ¿El gobierno de un caudillo? ¿El gobierno de un monarca? ¿O el gobierno del clero? Muy bien. Es el gobierno de un caudillo. Es decir, de un militar con poder. ¿Cuántas constituciones se dieron entre los años 1827 y 1845? ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿O tres? ¡Excelente! Fueron cuatro constituciones. La de 1828, 1834, 1836 y 1839. ¿Cuál de estos caudillistas fue presidente dos veces? Agustín Gamarra, Felipe Santiago Salaverri o Luis José de Orbegoso. ¡Correcto! Este caudillista primero gobernó entre 1829 y 1833 y luego entre 1839 y 1841. Hoy aprendimos que... A inicios de la época republicana surgiría el caudillismo militar. Un caudillo era un líder militar que tenía el poder dentro de un estado, alcanzando su cargo de manera informal. Los caudillos aparecieron en el país entre 1827 y 1845. Hoy hablamos de cuatro caudillos importantes. José Lamar, Agustín Gamarra, Luis José de Orbegoso y Felipe Santiago Salaverri. Los caudillistas no tuvieron una ideología única. Podían ser personas conservadoras, autoritarias, liberales y hasta chauvinistas. Por último, aprendimos que existió conflicto entre los caudillistas conservadores y liberales. ¿Cuál es la inestabilidad? En cualquier aspecto de la vida trae consecuencias negativas, ya sea en lo económico, en lo personal, en lo sentimental o en cualquier otro. Si esto es así de malo en lo personal, imagínate cómo será cuando se trata de la inestabilidad de todo un país. Hemos visto que un país inestable trae conflictos, injusticias y una serie de problemas difíciles de superar. ¿Qué opinas del rol que desempeñaron los caudillos en la formación de una nueva república? ¿Crees que esto fue un aporte o una traba para el país? Bueno, lo cierto es que hemos aprendido mucho de los errores que hemos cometido en el pasado, pero aún nos quedan muchísimas cosas más por aprender. ¿Sabías que? ¿La esposa del caudillista Agustín Gamarra, Francisca Zubiaga, tuvo un rol muy importante en la historia del país? Así es, Francisca Zubiaga, o también llamada la Mariscala, ha sido conocida como una mujer valerosa y de carácter fuerte, que participó activamente en el gobierno del Perú. Lamentablemente, la historia oficial no ha sabido valorarla, pero tienes que saber que ella cabalgó, luchó y triunfó en numerosas batallas, en la expedición en Bolivia, que realizó su esposo, además de gobernar conjuntamente con él durante varios años. ¡Qué valiente, Doña Pancha! ¡Ahora ya lo sabes! El programa sobre el caudillismo militar en el Perú ha terminado, pero recuerda que aprender sobre cultura, historia o cualquier otro curso es muy importante, no solo para sacar una buena nota, sino también para nuestra formación personal. Si quieres saber más sobre el tema, te recomiendo el libro Caudillos y Constituciones de Cristóbal Aljovín Lozada.